Y bien, estamos ahora con el Ministro de la Producción, Piero Goetzi. Ministro, buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, Jaime, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Y fue penal o no fue penal? No fue penal. ¿No fue penal? El de... el de Brasileño. Sí. Me parece que no fue penal, por lo que he escuchado, pero no... Ah, ¿no has visto el partido? He estado trabajando... todavía hay cosas que hacer. Yo creo que sí fue penal, porque lo bajó un poquito así, pero en fin, fue un sutil, fue sutil. Pero ahí todo el mundo piensa que no fue penal. Pero veo que estuvo trabajando, entonces. Sí, bueno, hay... No se ha visto la producción, usted tiene que la producción. Hay que producir de manera continua. Trabajé 15 años en un banco de inversión, va a ser de supuestamente la especulación a la producción. A la producción, ah, bueno, está. Bueno, si es un cambio... Positivo. Positivo, es un cambio existencial. Bueno, hay la información de que la economía peruana habría crecido 3.15 en el mes de abril, nada más. ¿Usted confirmaría eso? El número se va a ver mañana, ¿no? Mañana, pero alguien ha adelantado 3.15. Yo preferiría no... no, digamos, el número lo sé, pero me parece que no es conveniente, claro. ¿No es conveniente por qué? ¿Por un día de diferencia? No, porque creo que hay que respetar los debidos procesos y los tiempos, ¿no? ¿Los debidos procesos? Bueno, los tiempos, digamos, o sea, cada institución tiene que divulgar los números, ¿no?, que le corresponden. Es mañana. No ganamos mucho. Digamos, en otro país, si uno saca, uno menciona un número antes de que sea publicado, pues es un tema penal judicial, ¿no? ¿El número podría cambiar a último minuto, entonces? No, no, ya está hecho. Y, bueno, parece que se mantendrían estos niveles o qué piensa usted que puede ser? No, yo creo que claramente el número de abril no es un secreto que tiene, pues, menos días útiles, ¿no?, menos días laborales. Entonces, como el crecimiento es año con año y cada día... Menos días útiles que el abril del año pasado. Porque Semana Santa ha caído esta vez en abril. Entonces, hay dos días menos y dos días más o menos significa .75% por día. Estamos hablando de 1.5% de crecimiento con respecto al mes del año anterior, ¿no? Entonces, si sale el número 3.5% sería 5, digamos, ¿no? Habría que sumarle 1.5%, que es el efecto estadístico que hay que siempre considerar. Pero además creo que la inversión pública estuvo muy mal, muy caída. Sí, claro, sí, hay elementos cíclicos, ¿no? La minería. Que ya ha recuperado en mayo, digamos, la inversión pública. Bueno, rápidamente el tema de la pesca, porque se han pescado 900.000 toneladas de anchoveta nada más este año, en los 50 días de temporada de pesca, menos de la mitad de lo que se pescó en el mismo periodo del año pasado, porque la anchoveta en parte se ha hundido y en parte se ha acercado más a la costa, digamos, se ha metido dentro de las 10 millas. Y como no pueden pescar por el famoso 005 dentro de las 10 millas, están al borde de la quinta. Primero, mañana tengo una reunión con la doctora Conterno. Segundo, el IMARPE ya mencionó que en el crucero que hizo encontró que había como 86% juveniles dentro de las 5 millas, entre 5 y 10. En cualquier caso, pescar sería muy complicado. Pero creo que el tema de hoy día es más otro tema. La pesca es chiquito siempre. Bueno, se han anunciado medidas en el campo tributario, laboral, ambiental y de reducción de trámites. Quizá vayamos rápidamente, punto por punto, para tratar de entender bien. En el campo tributario se ha anunciado una reducción de más de 20.000 millones de soles para 180.000 contribuidos, una reducción de sus deudas. Claro, deudas que se dieron entre el 98 y el 2005 y que no se están pagando. Deudas incobrables. Son incobrables, básicamente, que se están capitalizando a una tasa de interés altísima. La bola de nieve. La bola de nieve, pues es imposible cobrar. Entonces, están matando la bola de nieve. Están desinflando la bola de nieve. Están desinflando la bola de nieve para, digamos, tener un alivio. Para que puedan pagar. Son 180.000, digamos, la mora. La deuda sí se mantiene, la mora es la que se desinfla, ¿no? Claro, exactamente. Entonces, lo que tiene 180.000 contribuyentes que serían beneficiados. Para volver deuda incobrable, volverla cobrable. Cobrable, exactamente. Bueno, que tiene mucho sentido, ¿no? Bueno, si no será visto esto con una suerte de amnistía. Bueno, lo que pasa es que tal vez ha sido excesivo el crecimiento por tema de mora, ¿no? Yo creo que es importante entender que este paquete es un paquete, pues, conjunto. Que busca cada medida individual por sí sola no es, no va a lograr él. Y por eso me parece que es importante ver el tema macro primero, ¿no? Este es un, creo que es importante entender que este paquete se está lanzando como una forma de revertir la percepción o las expectativas del sector privado. Pero, en general, que ha habido, pues, un deterioro consistente en temas de tramitología, regulación adecuada, etcétera. Es importante aceptar cuando ha habido ciertos errores, ¿no? Y ahí estamos revertiendo. O, en contrario, ir mejorando las políticas. Porque creo que hay un momento en el cual uno mismo va viendo cómo las políticas se van mejorando y se van ajustando a las realidades, ¿no? Bueno, pero, por ejemplo, en el tema laboral veo que no se modifican, en realidad, las normas, sino que simplemente, y en el tema ambiental tampoco, sino que simplemente se reducen multas temporalmente. No, 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 no. No se flexibiliza nada. No, 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 de ninguna manera. Creo que una de las medidas más interesantes es la ley de seguridad y salud en el trabajo, que es la prioridad 1, 2, 3 del sector privado en general. Claro. Y que afectando de manera sustancial a las empresas pequeñas y medianas. Claro, que no pueden cumplir con esas normas. Que no pueden cumplir, son incumplibles. Son incumplibles. Pero no va a ser modificada. No, claro que sí. Bueno, estamos mandando un proyecto de ley al Congreso. Ah, pero eso no ha sido detallado. Lo único que se ha dicho es que se bajarían las multas durante tres años. No, esto es parte, digamos, ahí, no confundamos la ley de seguridad y salud en el trabajo con el trabajo de la Zunafil. La Zunafil es el ente regulador que regula el cumplimiento de las políticas, digamos, ¿no? Entonces, por el lado de la Zunafil, lo que se ha mencionado es que va a acompañar más al sector privado. En el sentido de que no va a cubrir las multas inmediatamente, sino va a ser más un socio. En el sentido de que va a decir, bueno, acá estás incumpliendo, tienes un tiempo para cumplirlo. Se está limitando el porcentaje de las sanciones. Eso es por el lado de la Zunafil. Por el lado de la ley de seguridad y salud en el trabajo, yo quiero precisar algo que es muy importante. Digamos, es muy importante proteger a nuestros trabajadores. Es fundamental. Pero no siempre los instrumentos que se utilizan para el objetivo grande de proteger a nuestros trabajadores se logra. Y en este caso, la ley tenía, pues, muchos excesos. Por ejemplo, un exceso de exámenes. Se tomaba un examen a la salida, a la entrada de trabajo y a la mitad, dependiendo, en cualquier momento, que dependiendo del médico ocupacional. Ahora, eso ignora el hecho que muchos, o la gran mayoría de trabajadores tienen contratos por tres o seis meses. En el caso, si uno fuera a cumplir la ley, tendría que tener siete exámenes o ocho exámenes en un año. No tiene ningún sentido. Entonces, lo que estamos haciendo... Además, se requiere que cada empresa tenga un médico, creo. Un médico, un médico, una cosa, pero ya... Exactamente. Yo creo que en este caso, lo importante es que nosotros tenemos que seguir protegiendo a los trabajadores y los cambios que están haciendo no están perjudicando a los trabajadores. Lo que estamos haciendo no están perjudicando a los trabajadores. Porque, por un lado... Entonces, esas exigencias las van a reducir. Por ejemplo, en el caso de los exámenes, estamos diciendo un examen facultativo a la salida, pagado siempre por el empleador, y que el examen dure dos años. Sea como un DNI. Digamos que uno pueda decir, ok, tengo este examen y me dura dos años. De esa manera, pues, se reduce mucho. Otra cosa muy importante. Uno de los grandes beneficiados de este tipo de exámenes, obviamente, eran los laboratorios que hacen los exámenes. Entonces, lo que estamos diciendo es salud, va a tener un tarifario, ¿no?, de referencial. Entonces, se pueden hacer los exámenes en salud. Y, naturalmente, las empresas pueden mandar a los trabajadores de salud. O, en todo caso, si el laboratorio es 10% más caro que salud, posiblemente la empresa lo puede mandar a un laboratorio. Pero unos 50 o 70%. Una empresa pequeña, de alguna manera, pues, no tenía cómo protegerse ante este tipo de regulaciones. Claro, no podía afrontarlas. Entonces, de alguna manera, muchas veces lo que ocurre es que los objetivos son muy importantes, pero no se logra de objetivo. Más bien, lo que se hace es que se fomenta el enanismo, se fomenta la informalidad y la poca productividad. Entonces, de alguna manera, no se logra ninguno de los objetivos. Se trabajan los trabajadores que se quieren proteger. Además, el enanismo no se está tocando porque, digamos, una de las normas que fomentan el enanismo es el hecho de tener una ley de trabajo especial para los micros, otra para los pequeños y una distinta para los medianos y grandes. Entonces, para los medianos y grandes funciona la famosa ley general de trabajo que también tiene unos costos tan fuertes, que, digamos, la formalidad es tan cara y tan rígidos que solamente las grandes empresas con grandes capitales pueden afrontar eso. Es lógico. Ese tema es el no, si no, claro. No, todavía no. Pues, no, digamos, yo creo que acá es importante entender que estamos tocando tema... No, digamos, este es un paquete grande, pero no es comprensivo. Como mencionamos en el Plan Nacional de Diversificación Productiva, si recuerdas el eje 12 de reducción de sobrecostos y regulaciones. Este es un paquete importante para recuperar la inversión, pero esto va a ser un trabajo conjunto y continuo, liderado por el presidente, por el ministro, el primer ministro, y en trabajo claramente con otros sectores como el MEF, que también está trabajando de manera conjunta. Entonces, creo que esto es... Lo que digo es que la ley actual, esta ley de seguridad y salud en el trabajo, es mucho más onerosa para las empresas pequeñas. Claro, claro. Una empresa de 500 personas, esta ley, pues, le molesta, pero no le hace la diferencia. A una empresa pequeña le obliga simplemente a aumentar la informalidad. En ese sentido, se iba contra la formalidad. De acuerdo. No, no, no está bien, pues. Y así hay una serie de normas. Claro. Que habría que ir... Pero esto, por ejemplo, lo han coordinado con la Sociedad Nacional de Industrias o con algún... Bueno, esto es un clamor, ¿no? Claro, esto lo decía todo el mundo.